Sí, Toni, muchísimas gracias. Y es verdad, estamos con Gaby de Angel Care. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Hoy te noto una sonrisa, bueno, compagiable. Bien, muy bien, muy contenta. Muchas gracias, con mucho trabajo. Bendito Dios. Bendito Dios, sí. ¿Qué nos vienes a compartir el día de hoy? Porque, bueno, sabemos que Angel Care siempre nos tiene excelentes opciones y quién mejor que tú, para que nos lo cuentes absolutamente todo. Sí, muchas gracias. Mira, el sábado estuvo con nosotros una chica que es pasante de medicina. Nos vino a traer una plática muy interesante de lo que son los hábitos del siglo XXI y a lo que nos ha llevado a enfermedades como la diabetes mellitus, la hipertensión y problemas del corazón y ese tipo. Y nos vino a explicar de qué manera podemos prevenir las enfermedades porque realmente es muy caro enfermarse. Sí, ahora las medicinas alópatas y todo esto son carísimas. La verdad es que son impagables y, bueno, son crónicos y es muy caro el procedimiento. Cuéntanos de las imágenes, Gaby, por favor. Sí, mira, ahí está ella precisamente dándonos la plática. Fue muy interesante, muy activa la conferencia. Y pues todas aprendimos mucho porque pues sí tenemos muchos malos hábitos de alimentación, de rutina diaria. Mira, por ejemplo, ahí está nuestra maestra de química cosmética que precisamente está dando una clase dentro de todas las que ella da en la carrera de lo que es el sistema circulatorio, el tono relacionado con el corazón, la sangre. ¿Como las terminaciones de cada punto para cada órgano del cuerpo? ¿Es algo así? Exactamente, cómo funciona nuestro cuerpo. Mira también los cortes de cabello. Sí, mira, ahí el profesor vino a darnos una plática especial para maestras de corte. Y pues la verdad es que nos hemos estado moviendo mucho. Ha venido mucha gente importante con mucha información de diferentes tipos para que nos traigan cosas que realmente a nosotros nos interesan, que nos van a servir tanto a gente que se dedica ya a la belleza como también a las personas que en público en general, como lo fue la plática. Ah, eso te iba a preguntar, o sea, ¿era abierta para todo el público o específicamente para, bueno, quien está estudiando y el personal de Angel Care? Mira, la plática de la chica que es médico, ella fue abierta al público en general. Y el del profesor sí era para maestras y gente especializada en estilismo. Claro, porque bueno, es lo que están estudiando y pues si no, a lo mejor yo voy y no voy a saber ni por cómo voy a agarrar las tijeras. Sí, era una actualización, ya era para personas que saben cortar y todo eso y les trajo muchas aportaciones muy interesantes. Qué interesante, Gaby, porque bueno, como dice Tony, siempre una imagen vale más que mil palabras. Y estamos viendo cómo todo el personal y, bueno, quien está participando en Angel Care, se está capacitando, se está renovando, se está, bueno, mejorando para ofrecer este servicio. Y habla de la excelente calidad de Angel Care. Sí, eso es en lo que estamos trabajando mucho, precisamente en la calidad de los maestros, de todo el profesorado. Estamos trayendo gente de fuera que nos viene a traer también sus experiencias y sus conocimientos a todos los niveles. Padrísimo, por favor, recuérdanos las direcciones, los horarios y todo lo que nos ofrece Angel Care, porque bueno, es una excelente opción para sentirse mejor. Gracias, sí, es Calle Allende 432D en zona centro, el teléfono 159-3495. Y pues los horarios que manejamos, estamos desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde y cuando tenemos grupos en la tarde son de 4 a 7. Perfecto. Oye, Gaby, una preguntita. Yo, por ejemplo, quiero ir a darme un masaje. ¿Hablo, hago mi cita o puedo llegar normal? Sí, de preferencia nos gustaría que hablaras y que nos hicieras la cita para que ya estuviéramos listas, esperándote para no hacerte esperar y para darte el mejor servicio. Ah, perfectísimo. Pues usted ya lo sabe, hay que consentirse además que es una excelente opción, bueno, para que usted aprenda, genere ingresos, además para mejorar la salud integral, porque como nos platicabas ya con la medicina alternativa, ya todo es un concepto, ya no nada más es por partes. Exactamente, la belleza de adentro hacia afuera. Claro que sí y que se note, así como tu sonrisa. Perfectísimo. Bueno, pues así nos vamos con una excelente opción, ya lo sabe Angel Care, la mejor. Y vamos con Toni porque seguramente comió mucho el fin de semana pastel y a ver qué consejito nos tiene. Con un espíritu.